Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección prensa basura. Hoy estamos a jueves 21 de marzo del año 2024. Hoy, teóricamente, señoras y señores, comienza la primavera, ¿eh? ¡Qué alegría, qué alboroto! La etapa donde vienen los estorrudos, el polen, las alergias, en fin. Sube un poquito la temperatura, así que alegría para todos, señores. Como siempre, vamos a repasar las portadas de la prensa deportiva que hoy vienen con temas calentitos. Ya sabéis que el día de ayer estuvo muy movidito, así que todo el mundo apoyando a tope la sección, pulsando el botón de like totalmente gratis. Muy importante, señores, que os suscribáis a este canal porque ya sabéis que el canal principal ahora mismo no lo puedo utilizar. Así que todo el contenido va para este, así que suscríbete si todavía no lo has hecho. Y si quieres apoyar de manera brutal, importante, hazte miembro viril. Vamos a la carga, primero de todo, repasando partidos que se juegan en el día de hoy. Porque, atención, hoy se juegan unos partidos que nadie se acordaba que se tenían que jugar. Que son los partidos de playoff para clasificarse a la Eurocopa. Ya sabéis que se hizo ya el sorteo de grupos y habían tres vacantes todavía con interrogante. Bueno, pues hoy se juegan esos partidos. La pregunta es, ¿los partidos son a ida y vuelta o solamente ida? No tengo ni idea, la verdad, ¿eh? Pero bueno, aquí los tenemos, señoras y señores. Tenemos en Liga A, Euro 2024 playoff, 8 y 45, Polonia contra Estonia y Gales contra Finlandia. En la Liga B, 8 y 45 también, Bosnia y Herzegovina contra Ucrania e Israel contra Islandia. Y en la Liga C tenemos a las 6 de la tarde Georgia contra Luxemburgo y a las 8 y 45 Grecia contra Kazajistán. Repito, no tengo ni idea si es ida y vuelta. No lo sé. Tendré que investigar, pero bueno, ahí quedan, ¿vale? Los partidos. Vamos directamente a por las portadas. Empezaremos con el diario Sport. Y el protagonista del día es claro. Y es Luis Piquito Rubiales. Dice el titular acorralado. Chan, 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 chan. Parece el título de una película, ¿eh? Dice la policía registra la sede de Las Rozas y arresta a 6 personas en la investigación de diversos contratos como el de la Supercopa de España. La Fiscalía emite una orden de detención internacional contra Luis Rubiales. Cuidado, ¿eh? Que se encuentra residiendo en República Dominicana. Qué casualidad, ¿eh? La FIFA muestra su preocupación por los casos de corrupción y avisa con el Mundial 2030, ¿eh? Bueno, bueno, señoras y señores, explotó la bomba. Y esto tarde o pronto tenía que suceder, ¿vale? Tarde o pronto tenía que suceder. Porque hay cosas oscuras, bastante oscuras con el tema Rubiales, ¿eh? Repito, lo del Piquito fue la grandísima chorrada para sacárselo de encima. Porque presuntamente Rubiales tenía datos sucios del presidente del gobierno, ¿vale? Presuntamente. Es lo que se rumoreaba, ¿no? Que tenía cosas extrañas de Pedro Sánchez y buscaron cualquier excusa para sacárselo de encima. Pero la única realidad es que lo del Piquito fue una estupidez enorme, ¿vale? Una estupidez. Con todo el historial que tenía Luis Rubiales a sus espaldas. El Piquito era nada, ¿vale? Era nada. Por eso me sorprendió que se acogieran al Piquito para cargárselo cuando tenían un montón de cosas para agarrarse, ¿no? Es de locos, ¿no? Pero bueno, vivimos en este neomundo donde parece que es algo más grave darle un Piquito a una chica en una celebración que hacer todo tipo de delitos, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, la cuestión es que en el tema de la Supercopa, para la gente que se haya olvidado, hubo una negociación con Gerard Piqué para llevar la Supercopa a Arabia, ¿vale? Piqué fue el que llevó toda la negociación, su empresa. Curiosamente, Rubiales también recibió otras ofertas que incluso pagaban más que la que finalmente se eligió. Pero como las otras ofertas no las llevaba Piqué, pues Rubiales le quiso hacer el favorcito a Piqué, ¿vale? Y no fue el único favor que le hizo. Porque además también recordemos la historia del ascenso pagado de la Andorra, que subió de categoría comprando una plaza que quedó libre, ¿vale? Presuntamente esa plaza, el Andorra, legalmente no podía optar a ella. Lo estuvimos leyendo en el canal Sergio Life, ¿os acordáis o no, eh? Y de ahí otro chanchullo del cual no se habló prácticamente nada. De eso no se habló nada. Y para mí es lo más grave, ¿vale? Que un equipo compre una plaza que no puede comprar y que ascienda pagando, by the face, sin poder hacerlo, me parece gravísimo. ¡Gravísimo, eh! Y nadie dijo nada. Entonces, bueno, pues son varios los chanchullos que tiene este señor a sus espaldas, presuntamente hablando, ¿eh? Y bueno, pues parece que ahora van a por él, ¿vale? Van a por él, ¿eh? Lo de Piquito, una estupidez, ¿vale? Pero esto es chungo, ¿vale? Por esto sí que le tendría que meter un purazo de cojones, ¿eh? Veremos cómo termina la cosa. De momento están deteniendo a mucha gente. Que los detenga no significa que los vayan a enchironar, de verdad, para siempre. Pero bueno, pues ahí queda, ¿no? La investigación. Arriba también hablan de Dani Alves sale hoy de la cárcel. El padre de Neymar paga la fianza, ¿eh? También hablamos de este tema en el canal el día de ayer. Y vuelvo a repetir mi opinión, ¿vale? Para mí, el juez que condenó a Alves, le condenó como culpable en vista a la presión mediática y política que hay en este país. ¿Vale? Porque no tenía ciencia cierta de que él fuera culpable. Dado que la chica mintió en su declaración, él también ha mentido varias veces en sus declaraciones. Los dos han mentido. Sin embargo, a las mentiras de ellas sí que las creen, sabiendo que son mentira. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, hay una presión política tan brutal con el tema del feminismo. Quieren poner ejemplo con Dani Alves. El caso se hizo mediático. Y, claro, pues, sentenciado. Sentenciado. Aunque no hubiera ni una sola prueba real de que había sucedido eso. Ni una, ¿vale? Ni una. Esa es la realidad. Entonces, pues, en base a tener dudas el juez, pues, en base a esas dudas yo creo que le puso una pena bastante pequeñita. Una pena que, claro, con el tiempo que lleva ya en prisión, pues, pagando, puede salir pronto. ¿Vale? Porque ya él ya lleva más de un año metido en prisión. ¿Vale? Sin ni siquiera haber estado juzgado. Solo porque había riesgo de fuga. Entonces, bueno, si el juez, estoy convencido que si el juez supiera ciencia cierta que hizo lo que le acusan, no le hubieran metido cuatro años y medio de sanción. Le hubieran metido, pues, los nueve que pedía la fiscalía o los doce que pedía, pues, la demandante. ¿No? Está claro, ¿no? Yo lo veo así. En fin. También vemos aquí abajo que hablan del Barcelona, palabras de Deco. Si Araujo quiere, seguirá en el Barça. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, señores. Si Araujo quiere, seguirá en el Barça. O sea, que está dejando la duda, el interrogante. Claro, se está rumoreando de que el Barça, para sacar pasta, quiere vender a Araujo. Yo no sé si este rumor es cierto o es mentira. Lo que sí que es cierto es que el Barça tiene muchos centrales. Están saliendo incluso de la cantera, como Cubarsi. Y el Barça, ante la necesidad económica, tiene que vender algo que le haya costado cero. Porque vender, por ejemplo, a Rafinha, que te costó 60 o 70, y venderlo ahora por el mismo precio, no te da nada. No te da nada. ¿Vale? Absolutamente nada. Pero vender a alguien, por ejemplo, pues gente de la cantera, que te ha costado cero, y venderlo por un precio alto, pues ahí sí que sacas beneficio total. Entonces, pues Araujo, que es uno de los mejores centrales del mundo, si no el mejor, pues tiene un pedazo de cartel. Y viendo que tiene muchos centrales en el Barcelona, pues pueden decir, en el pensamiento en su cabeza, decir, mira, como tengo muchos, no pasa nada si me descargo de uno. Porque es que la gente dirá, coño, es que descargarse de tal duele, descargarse del Pascual también duele, claro, pero es que la situación económica es de urgencia máxima. Es de urgencia máxima. Acordado de mis palabras hace tres años. El Barça tiene que vender a cracks y tirar de juventud. Ese era el plan que yo veía para el Barcelona para revitalizar su economía. Vender a cracks y tirar de chavalería. Dejarse de fichar a jugadores caros. Eso era lo lógico, ¿vale? Para mejorar una economía que está destruida completamente. Porque claro, aquí, claro, estás endeudadísimo hasta las cejas y la gente, no, no, no quiero vender a este, no quiero vender al otro, coño. Imagínate que es tu vida personal, ¿vale? Que estás endeudado hasta las cejas y tienes un coche, tienes un piso, no te quedará más remedio que venderlos. No te quedará más remedio. Duele, claro que duele, pero es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. Bueno, sobre baloncesto. Yasi Kevicius se venga del Barça con baño. Cuidado, ¿eh? Fenerbahce, 88, Barça, 74. Ya sabéis que Yasi Kevicius, ex entrenador del Barcelona, hasta este mismo verano, pues se enfrentaba ayer contra el Barça, entrenando ahora al Fenerbahce. Bueno, pues les ha vacunado, ¿vale? Les ha vacunado, señores. Vacunación y dipartita. Abajo hablan de Courtois operado y le extirpan el menisco, ¿eh? La verdad que sobre medicina no tengo ni puta idea. Y no sé si al extirparle el menisco, ¿qué consecuencias tiene esto? A nivel físico, ¿eh? Si puedes no tener menisco y seguir jugando como si nada, no lo sé. La verdad no tengo ni idea. Necesitamos un médico en la sala, señores, que nos lo explique. Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitive world... Y aquí otra vez más vemos a la minicubar. Sí, ¿eh? Dice, prohibido doblar. El Barça no quiere que se repita un caso Pedri e intenta evitar que sus jóvenes cracks disputen Eurocopa y Juegos Olímpicos. Deco asegura que la Federación Española está al corriente y que ahora hay que gestionarlo con los jugadores. Parece que no es obligatorio por parte de los clubes, igual que con la... Tanto la Eurocopa o la Copa América o el Mundial sí que es obligatorio ceder a los jugadores. Incluso para estos amistosos de mierda es obligatorio. Pero para las Olimpiadas no. ¿Vale? Porque no pertenece a la FIFA. Las Olimpiadas. Entonces, no es obligatorio. Pero claro, si un jugador le dice al club Oye, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Pues depende de qué jugador sea el club termina poniendo el culo en pompa. Si es un jugador potente que tiene peso en el club pues terminará haciendo lo que quiera. Si es un jugador pues un chavalillo de estos pues seguramente todavía no tenga el peso suficiente para decidir lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, pues tanto Madrid como Barcelona están diciendo a sus jugadores ¡No! O una cosa o la otra. Pero las dos, nada. Y los clubes hacen bien. Hacen bien porque claro, es que juegas Eurocopa juegas Juegos Olímpicos y empiezas las vacaciones cuando ya ha empezado la temporada. Y te pierdes el inicio de la temporada por la puta cara. Aparte que luego ya vas con un ritmo más lento que el resto. Y además que corres riesgo de que te pase lo que le pasó a Pedri. Que al final terminó explotando físicamente. O sea que hay que decir basta ya a todo, ¿vale? A todo. A todo, ¿eh? Luego hay que decir que en el chiringuito estaban debatiendo el otro día sobre si Mbappé iba a ir a los Juegos Olímpicos o no. En el caso de que fiche al Real Madrid ahí Mbappé yo estoy convencido que hará lo que él quiera, ¿vale? Fiche por el Madrid o no hará lo que él quiera. Segurísimo. Segurísimo, ¿eh? Ahí el Madrid no va a decir nada, ¿eh? En caso de que termine fichando por el Madrid lo tengo clarísimo. Madrid se ha puesto en pompa tantas veces con Mbappé que vamos, ¿eh? Pues se pondrá una más en ese sentido. Segurísimo. En fin, arriba hablan de orden de detención a Rubiales por el contrato de la Supercopa con Arabia. Es curioso, pero nadie nombra a Piqué. Nadie nombra a Piqué que está metido en el jaleo, seguro, porque él es el que negoció todo. ¿Vale? Su empresa. Curiosamente, a él no lo nombran ni se habla de una posibilidad de detención ni nada, ¿eh? Ahí queda. Tras registrar la Federación Española de Fútbol y varios arrestos. La Guardia Civil ordena apresar al expresidente que se halla en la República Dominicana. ¿Eh? Qué casualidad, señores, que le ha pillado allí, ¿eh? Qué casualidad, ¿eh? ¿No será que ha recibido un chivatazo de que iban a por él y se ha cogido las maletas y ha dicho venga, hasta luego, Lucas? También vemos aquí una entrevista a Mundo Deportivo a Fabián Ruiz. Dice, el PSG-Barça se hará una eliminatoria muy difícil e igualada. Abajo, la Liga atiza al Real Madrid por su acoso a los árbitros. Tema que también tocamos ayer. Tebas comparando prácticamente el caso Negreira con lo que está haciendo el Real Madrid con denunciar a un árbitro que no hace bien su trabajo o con los vídeos de Real Madrid y Televisión. Una cosa de locos, ¿vale? Pero bueno, Tebas es súper madridista, recordemos, ¿eh? A él le encanta repetir lo madridista que es, ¿eh? Pero también le encanta repetirlo a Pedrerol, decir que es del Basa continuamente y la gente no le cree nada a Pedrerol, ¿eh? No sé por qué a Tebas y que le creen a algunos. Les conviene creerle, ¿no? Sobre la volta a Cataluña, el líder Pogacar, intratable, vuelve a exhibirse en Port Aine. Sobre la Euroliga, Grimao no puede con Saras e incluso pierde el Averash. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad. Y aquí vemos, pues, un montón de guardias civiles, dice, Cerco a la era rubiales. La Guardia Civil registra a la Federación Española de Fútbol y 11 domicilios, por supuestas, irregularidades en los contratos de la Supercopa en Arabia. Solicitan una orden de arresto para el expresidente que está en República Dominicana. Hay cinco detenidos y otros tres investigados. La operación podría afectar al Mundial 2030 que organiza España, ¿eh? En fin, veremos en qué termina la historia esta porque, bueno, por lo menos tenemos unas fechas de parón de selección moviditas, ¿eh? Que normalmente son aburridas, llenas de humo de fichajes que no van a venir. Ahora las estamos teniendo más entretenidas, ¿eh? Nos podréis quejar. Arriba, hablan de un sorteo olímpico con dos caras. La selección femenina en un duro grupo con Japón, Brasil y el ganador del Nigeria y Sudáfrica. La masculina se enfrentará a Egipto, República Dominicana y una selección asiática. Tampoco lo veo, ¿eh? Muy exagerado, ¿no? Abajo hablan de Davis elige al Real Madrid. El lateral firme pese a los 14 millones de euros brutos que ofrece el Bayern. Bueno, 14 millones de euros brutos en el Madrid los cobra el 80% de la plantilla. O sea, que tampoco es que sea una locura, ¿no? Sobre el Atlético de Madrid, Dortmund será rojiblanca. La afición agotará las 3.800 entradas para la vuelta de Champions, ¿eh? Bueno, el Atlético tiene una oportunidad de oro de meterse en semifinales de Champions por la vía fácil, ¿vale? Porque el Dortmund no es un equipo súper ultra mega potente en vista de lo que había en el sorteo. O sea, que lo tiene en su mano el Atlético para meterse ahí en la chicha, ¿eh? Cuidado, ¿eh? También hablan de Alves libertad provisional. Fianza de un millón de euros y retirada de sus dos pasaportes, ¿eh? Si le retira los pasaportes, evidentemente, pues no podría salir de España, salvo que, pues haga algún chanchullito que también se puede hacer, ¿vale? Esto es habitual también, ¿no? Pero bueno, yo creo que por la cuenta que le trae no saldrá del país porque es un tío que lo conoce todo el mundo y salvo que se opere de arriba abajo y sea irreconocible que no lo va a hacer, pues se quedará ahí, ¿no? Esa es la realidad. También hablan de la Volta a Cataluña, dice Pogacar, se impone a Alanda por segunda día consecutivo, ¿eh? Vamos al diario de Tebas, al que la EFI, el diario macho lista, que imagino que siendo un diario de Tebas, pues atizarán a Rubiales todo lo que pueda, ni más, ¿no? Verán la sangre ahí, la golerán. Dice el titular Real Federación Vergonzosa de Fútbol. A machete, señores, ¿eh? A machete, ¿cómo debe ser? Dice Orden de detención para Rubiales. La UCO registra a las rozas y detiene a siete personas. Joder, en cada periódico han detenido un número de personas diferente. Que se aclaren, ¿no? Detiene a siete personas por presuntos contratos irregulares en los últimos cinco años. Se investiga presunto blanqueo de capitales, malversación, corrupción entre particulares y utilización de paraísos fiscales. De todo un poco, ¿vale? Todos los palos. Se paraliza el proceso electoral, no habrá nuevo presidente mínimo hasta mayo. La FIFA mira con lupa todo lo que sucede. Hay que decir que uno de los que estaba con Rubiales, que es el que está ahora de interino, quiere presentarse de nuevo, ¿vale? O sea, con toda su cara dura, ¿no? Bueno. En fin, ¿qué más tenemos por aquí? Sobre la Sub-21, 200 veces, Santi Denia. Imagino que Santi Denia, el técnico de la Sub-21, cumple 200 partidos como seleccionador, ¿no? Bueno, no lo sé, porque me parecen muchos, la verdad, ¿eh? Me parecen excesivos, yo no creo que sean tantos. Bueno, ¿qué más da? Abajo, entrevista a Mikel Merino, jugador de la Real Sociedad, dice, en el fútbol de las superpotencias, el fútbol de las superpotencias, ya no existe. Si él lo dice, yo creo que más que nunca, ¿no? Con el tema de clubes-estado y la Premier y tal, que vamos, están aquí a otro nivel económico, pero bueno, cada uno tiene su opinión. También hablan aquí de el chef de la Villa Olímpica, marca en Marsella para conocer a Alexandre Matsia, el chef, el cocinero. También hablan de más fácil para los chicos, Brasil y Japón en el camino de la femenina. Vamos directamente al estadio, Monchi te agarra del cuello, no. El superdeporte, el superdeporte, que casi me equivoco con el orden, ¿eh? Tenemos aquí el supermierda y vemos también a Rubiales junto a un jeque, dice, orden de detención. La fiscalía solicita el arresto de Rubiales que está en la República Dominicana. La federación investigada y registrada por posibles delitos de corrupción, blanqueo de capital y administración desleal. Supuestas adjudicaciones ilícitas derivadas de los contratos de la Supercopa en Arabia, ¿eh? Ojalá se investigue lo de la Andorra, ¿vale? Ojalá. También vemos aquí a Gallá, dice, Baraja pierde al capitán como mínimo un mes. Sobre Levante, apoyo en el Día Mundial del Síndrome de Down, comunión total en el club. Sobre la Euroliga, doble victoria gracias al Averash. Valencia, 70, Bayer, 68. También hablan del Villarreal, palabras de Raúl Albiol, por mí jugaría el fútbol hasta los 338 años, ¿eh? Bueno, si llegas a ellos, pues bienvenido sea, ¿eh? Vamos directamente ahora sí al estadio Monchi te agarra del cuello. Si es que me deja abrir esta mierda, ¿eh? Vale, la tengo abierta. Y aquí tenemos a Rubiales, ¿no? Dice el titular otra mancha. La Fiscalía ha emitido una orden de detención contra Luis Rubiales por presuntas irregularidades en la Federación Española de Fútbol. El expresidente se encuentra en República Dominicana donde no existe tratado de extradición con España, ¿eh? También vemos abajo que hablan de Horta Busca en Brasil. John Arias tiene una oferta del Sevilla, asegura el agente del extremo colombiano del Fluminense, que ha rechazado una propuesta del Zenit porque prioriza la parte deportiva a la económica, ¿eh? Y porque ir a Rusia pues tampoco está la cosa para ir a Rusia, ¿no? También hablan de Fichaje de Primavera. Bakambu llegó al Betis en el mercado de invierno pero se lesionó en el segundo partido que jugó. Ahora apura la recuperación y apunta a estar disponible en el próximo partido contra el Girona. También hablan de Borja Iglesias. Cuidado, ¿eh? Borja Iglesias prefiere Alemania. El delantero del Betis cedido en el Bayern Leverkusen ha revelado que le encantaría seguir en el conjunto alemán, ¿eh? Joder. Ha llegado Borja Iglesias, se va a llevar un título de liga. Vete a saber si se lleva ya la Copa también y la Europa League. Y el tío no está aportando nada, ¿vale? Cero goles, cero asistencias. Menudo paquetazo de manual, ¿vale? Bueno, vamos directamente a la prensa internacional, señores. Y aquí vemos que hablan del Chelsea, ¿eh? Vemos aquí al nuevo dueño del Chelsea. Dice el titular choque y culata y barriles. No sé si esto está bien traducido. En inglés es shock and stock and barrels, ¿eh? Dice Rayo de los fans de los blues. La afición ataca duramente el reinado de Boerli, ¿eh? Y es que desde que llegó este señor, pues el Chelsea navega en la mediocridad. Entre la posición número 10, 11, el año pasado igual, este igual, o sea que terrible, ¿no? El bajonazo del Chelsea, que se ha gastado un montón de basta para estar en la mugre, ¿no? En fin, vamos directamente al diario El Equip de France donde vemos aquí varias figuras de la Ligue 1, donde vemos a Mbappé, Aubameyang, Dembélé, Marquinhos, vemos a Ben Yedder. Dice el titular, señoras y señores, los salarios cambiarán. Cuidado, ¿eh? Dice, la próxima temporada Kylian Mbappé y sus enormes emonumentos ya no deberían dominar nuestra clasificación como este año. Emonumentos XXL, dice aquí, ¿eh? Cuidado. Se pregunta aquí el diario, ¿es una señal de vuelta a la cordura? No necesariamente responden ellos mismos ya que el PSG, los dos Olympics y el Mónaco siguen ampliando la distancia con sus perseguidores. O sea, que hay tres o cuatro clubes que están alejándose a nivel de gasto en salarios de los demás, ¿no? Bueno, eso pasa en todas partes, ¿no? Vamos directamente a la prensa italiana. Señoras y señores, tenemos la gacheta de los sport. Y aquí vemos a Sinner, el tenista italiano, Que está aquí lo parte. Dice Sinner de Italia. Un día azul en Miami. Una jornada azzurra en Miami, ¿eh? Yo, mi amigo Alcaraz, Spalletti y la fuerza de mi normalidad. ¿Por qué se pone yo por delante, eh? Hay que ser el último, el yo, ¿no? Mi amigo Alcaraz, Spalletti, la fuerza de la normalidad y yo. Bueno, en Italia se ponen por delante los protagonistas. Tengo una misión entusiasmar, no ganar. Dice aquí, al final de mi carrera tengo que estar seguro de haberlo dado todo, ¿eh? Bueno, pues ahí quedan las palabras de Sinner, que está en un estado de forma extraordinario, ya sabéis. Vamos a la prensa portuguesa y aquí vemos a Otamendi y Di María. Dice, media vuelta al mundo. Otamendi y Di María viajan 20.000 kilómetros y regresarán en la cima del partido con el Chávez, ¿eh? Vaya pateada, señores, para jugar amistosos de mierda. Bueno, en Sudamérica no sé si juegan amistosos también, yo creo que también, ¿no? Es un amistoso, ¿no? Porque Brasil juega contra España. Castigo de Antonio Silva impide capitão de descansar. Solo deben entrenar en la víspera del partido. En fin, una vergüenza el tema de las selecciones que, bueno, pues perjudican aquí a los clubes que son los que pagan. Son los que pagan. También hablan del Portugal-Suecia que se juega en el día de hoy, un partido amistoso. Dice, Día de Estrellas. Seleccionador, Avalia Carasnovas. Martínez prepara Tella para Joqueres. Foi das mellores contrataciones europeas, dice aquí, ¿eh? Cuidado, Joqueres que juega en Suecia, recordemos, ¿eh? Se va enfrentar contra Portugal, que es la liga donde juega. Vamos al diario de Argentina. Ahí lo veremos. Y vemos a Cabaní, ¿eh? Dice, Con Cabaní en el avión. El uruguayo participó en el sorteo para que diez hinchas acompañen al plantel al partido con Central Norte. Boca es su gente, dijo él, ¿eh? Ahí queda, ¿no? Camabilidad, ¿no? Viajar con el propio jugador. Vamos directamente por último al diario Canchas de México, las pelotas del Marrano, no mames, güey. Y aquí hablan de alta tensión, anananana, como el programa de Constantino Romero, ¿eh? Mítico programa, donde los haya. Dice, El Tricolor y Jaime Lozano se juegan gran parte de su futuro ante Panamá, ¿eh? Hoy Panamá-México, un partido importantísimo, señoras y señores, de la semifinal de la Nations League. Arriba vemos a Daniel, les dice, recibe libertad condicional. Daniel Alves podrá salir de la cárcel si paga un millón de euros de fianza. El padre de Neymar Jr. le ayudaría a reunir el dinero. Imagino que el dinero no lo puede pagar él mismo, ¿no? Porque él debe tener dinero de sobra y si se lo tiene que pagar el padre de Daniel Alves y el padre de Neymar, mejor dicho, pues será que él mismo no lo puede pagar. Digo yo, ¿no? Tirando de lógica, vamos. En fin, señoras y señores, con esto y un bizcocho me despido de todo. Pues otro, repito, muy importante que os suscribáis a este canal, pulsad el botón de like, si pasa algo con el canal principal os lo comentaré, ¿vale? Si hay algún tipo de solución y si queréis apoyar un poquito más haceros miembros viriles. Un piquito y feliz Navidad. Nos vemos. Nos vemos.